La fronda aristocrática. Algunas características de la aristocracia chilena. Punto uno. Sería interesante hacer el balance exacto del debe y haber de la aristocracia, como elemento de organización o desorden en la historia de Chile. Los bien meditados artículos de don Rafael Malhuenda nos invitan a dilucidar este problema. El distinguido escritor ha sido más que justo benévolo al juzgar el rol político de la alta clase social chilena. Casi me atrevería a insinuar que ha exagerado un tanto sus virtudes organizadoras, que son y fueron siempre bastante negativas, como las de toda colectividad algo numerosa. El peluconismo. Esto es la aristocracia por más de 20 años quieta, obediente, dispuesta a prestar su apoyo desinteresado y pasivo a todos los gobiernos, fue un milagro que inmortalizó a Portales y el secreto del éxito de aquel hombre extraordinario. Antes y después de ese milagro, la historia política de Chile independiente es la de una fronda aristocrática casi siempre hostil a la autoridad de los gobiernos y a veces en abierta rebelión contra ellos. Esa fronda derribó la monarquía en 1810, a O'Higgins en 1823, puso años más tarde al diseño de Montt al borde de su ruina y desde entonces hasta 1891, en los tiempos de paz como en la borracia, fue poco a poco demoliendo lo que había sobrevivido de la obra organizadora de 1833. Entonces, dueña y absoluta del campo, se transformó en oligarquía. El liberalismo y el clericismo ultramontano, esas dos grandes movimientos espirituales de nuestra historia, fueron, si bien se consideran manifestaciones casi paralelas y contemporáneas del mismo espíritu de fronda. Por eso, a pesar de su aparente antagonismo, estuvieron el uno y el otro del mismo lado en los momentos decisivos, en 1859 como en 1891. El común enemigo de ambos era el poder. No pretendo hacer crítica histórica, ni mucho menos negar las virtudes de la respetabilísima clase dirigente del primer siglo de la república. Me limito a recordar hechos y adelanto desde luego que, en mi opinión, no existen responsabilidades colectivas en la historia. Es propio de todas las aristocracias de verdad el ser frondistas y aún hay que agradecerle mucho a la nuestra el que dejara de serlo por 20 años siquiera, lo que nos permitió organizarnos. Temo que ninguna otra colectividad directiva y política sea ni ahora ni nunca capaz de repetir la hazaña. Los portales no nacen tampoco todos los días. La fronda de que hablamos no tuvo su origen como las de Europa, en resabios del feudalismo mal vencidos por el triunfo del poder monárquico. Desde mucho antes de 1810, las antiguas familias de conquistadores y encomenderos, arruinados por el lujo y el ocio, o extinguidas en la guerra o el claustro, se encontraban en plena decadencia. Nuevas estirpes de mercaderes y hombres de trabajo con solo 3 o 4 generaciones de opulencia y figuración social las habían lentamente absorbido o desplazado. Llegó así a dominar económica y socialmente en el país una aristocracia mixta, burguesa por su formación, debía al triunfo del dinero, por su espíritu de mercantilismo y empresa sensata, parsimoniosa de hábitos regulares y ordenados, pero por cuyas venas corría también la sangre de algunas de las viejas familias feudales. Por otra parte, la desaparición o abatimiento de estas últimas habían colocado a los nuevos magnates en la cúspide de la escala social, y esta circunstancia contribuyó a transformarlos en aristócratas de espíritu, empapados en sentimientos de superioridad jerárquica. Nada había en ellos de la pasión igualitaria de las burguesías europeas, porque tampoco hubieron de sufrir destenes y humillaciones por parte de vanidosos hidalgos, ni soportar las cargas de privilegios onerosos que prácticamente no existían en las colonias españolas. Estos burgueses grandes señores, cualquiera fuese el origen de su encumbramiento, eran además dueños de la tierra y nada desarrolla mejor el espíritu feudal que la gran propiedad agrícola, sobre todo en países como Chile, en que, a pesar de la abolición legal de las encomiendas bajo Carlos III, el régimen del vasallaje rural perduró en las costumbres por largo tiempo, antes y después de 1810. De esta mezcla de elementos burgueses y feudales, sacó nuestra antigua clase dirigente su extraordinario vigor y también algunas de sus debilidades. El amor al trabajo y a la economía, el buen sentido práctico y con ello la falta de imaginación, las brechas de criterio, son rasgos esencialmente burgueses. El ansia de poder y dominación, el orgullo independiente, el espíritu de fronte y rebeldía, han sido siempre en cambio cualidades aristocráticas y feudales, que denuncian al amo de siervos, al orgulloso señor de la tierra. Un detalle racial contribuyó a acentuar estas características. En Chile el problema político no se ha planteado nunca sobre la base de un antagonismo entre conquistadores y conquistados, como dicen ocurre en México. Desde 1700 los blancos eliminaron aquí sin contrapeso, dominaron aquí sin contrapeso. Pero en España existen poblaciones de diferentes índoles y aptitudes, al norte los vascos, navarros, montañeses, gallegos, catalanes o castellanos, viejos, sobrios, laboriosos, económicos y tradicionalistas. Al sur los andaluces y sus afines fuertemente teñidos de elementos, moricios, inclinados a la holganza y al placer, verbosos, imaginativos y sensuales. De allí en la península el contraste entre la potencia industrial de las pobres provincias del norte y la relativa inferioridad económica de las opulentas tierras semitropicales del mediodía. En España esas razas o poblaciones tan desigualmente dotadas se encuentran repartidas en provincias diferentes. Su distribución es geográfica. En Chile ellas vinieron a habitar un mismo territorio pero no tardaron en separarse también y aquí por el rango social. El inmigrante del norte subió a las alturas en fuerza de sus aptitudes superiores, el del sur se hizo pueblo o clase media. Hubo un tiempo no lejano en que era tan raro encontrar un apellido vasco en la plebe como un inglés o alemán. En este sentido la aristocracia chilena fue también una selección racial. En el estudio de este hecho encontraríamos la explicación de muchos problemas y fenómenos que serán de mayor actualidad mientras se vaya acentuando la transformación política y social iniciada en los últimos años. Existe un verdadero contraste psicológico entre la vieja clase dirigente de Chile y la masa de la nación. Desde las tradiciones de gobierno y la mentalidad de los gobernantes hasta el estilo oficial pueden cambiar radicalmente aquí más de lo que hoy parece posible suponer. Con el buen sentido y la sobriedad de alma los vascos y navarros trajeron también a nuestra aristocracia un espíritu casi selvático de libertad y fronda. Desde la independencia hasta ir a raza y su comuna autónoma algunos de nuestros más trascendentales movimientos políticos remontan su origen espiritual hasta las raíces del árbol de Guérnica. Añoranzas inconscientes de las libertades nativas trajeron aquí instituciones que nunca supo comprender ni aplicar un pueblo cuya masa es andaluza o mestiza con resabios moriscos y por tanto completamente extraña a esos fueros vizcaínos tradición de sus señores. No debe olvidarse que las provincias vasco-hongadas eran en el siglo XVIII a la vez el pueblo más libre y el más aristocrático de España. Sus antiguas libertades habían resistido intactas al avance victorioso del centralismo monárquico. Todos sus habitantes eran jurídicamente hidalgos y hasta los pobres cabañas de aldeas ostentaban allí blasones de nobleza. El liberalismo aristocrático del viejo Chile fue pues hasta cierto punto por lo menos una venerable tradición histórica medieval una herencia de raza. El origen étnico y la formación de nuestra antigua clase dirigente explican de sobra sus características que sólo en estos últimos tiempos han venido a debilitarse ante el cosmopolitismo invasor del nuevo siglo. Sus aptitudes económicas, sus virtudes domésticas y prácticas, su religiosidad independiente y puritana, su especial idiosincrasia en que se mezcla el buen sentido burgués con la soberbia aristocrática, la vigorosa cohesión de sus familias, sus cualidades y efectos como el elemento de organización política hicieron de ella un grupo social lleno de originalidad y vigor, único en la confusa historia del primer siglo de la América Española independiente y que logró marcar con el sello de su genio al mismo pueblo viril que por tantos años dominara. Nos ocuparemos en un próximo artículo de la situación que esa alta clase social ocupaba en el país al estallar la primera y más trascendental de nuestras frondas aristocráticas, la que dio por resultado la independencia de la República. Artículo 2 Ojeada sobre la sociedad chilena en 1810 Al iniciarse la revolución de la independencia, el reino de Chile era de todas las colonias españolas la de más compacta unidad geográfica y social. Las aristocracias burguesas y de los otros virreinatos y capitanías generales se encontraban divididas por los intereses, las distancias, la diversidad de clima y hasta por las tendencias espirituales y la organización del trabajo. Aquí mesetas salubres cuya fisonomía moral presentaba algunas analogías con la nuestra, allá tierras calientes pobladas por aventureros sin tradiciones, ni moralidad ni arraigo. Más lejos, llanos, semibárbaros o sierras inhospitalarias de fabulosa riqueza minera y así sucesivamente. Una topografía complicada aislaba todavía más esos centros de desigual cultura y heterogénea idosincrasia. Las mismas comarcas afines por el clima y la estructura social no estaban en contacto y apenas si se conocían de nombre. En la mayoría de los casos no existía entre ellos otro vínculo que el de la rivalidad o el odio. En esos países no había, por lo general, ningún centro social geográficamente unido y capaz de imponerse el solo a los demás. De allí, después de la independencia de los gobiernos sin forma, los despotismos intermitentes, la falta de tradiciones orgánicas, el federalismo o el caudillaje provincial como en Argentina bajo el régimen de rosas. Chile, cuya población no era contra lo que se cree de ordinario muy inferior a la de otras colonias que hacían mejor figura bajo el régimen de la paz española, tuvo en cambio la ventaja de unidad casi completa. Contaba nuestro país en 1800 unos 900.000 habitantes, de los cuales pueden calcularse en 100.000 los araucanos no sometidos. Casi la totalidad de los 800.000 restantes vivían entre la Serena y el Bíoío, en una misma subzona agrícola, la de la Vid y el Naranjo. Los correos extraordinarios podían alcanzar en dos o tres días la capital desde los puntos extremos de ese territorio, bastante más reducido que el de muchas de las provincias argentinas. Ya en el siglo XVI, la derrota de Curalaba ocurrida en plena Araucanía el 24 de diciembre de 1598 se supo en la capital el día 27. La provincia de Santiago que se extendía desde el Choapa hasta el Maule contaba ella sola con 500.000 habitantes y casi toda la riqueza agrícola y comercial del reino. El territorio de Coquimbo al norte del Choapa erigido en provincias solo desde 1811 tenía a lo más 75.000 pobladores y uno de los más importantes corregimientos el de Illapel dependía prácticamente de Santiago. Concepción entre el Maule y el Bio Bio tenía 200.000 habitantes pero su inferioridad social y económica respecto a Santiago era mucho más acentuada todavía. Más al sur del territorio araucano las gobernaciones de Valdivia y Chiloé con 30 o 35.000 habitantes en conjunto nada podían significar políticamente. La única población de Chile digna de llamarse Ciudad era Santiago allí estaba concentrada la riqueza del movimiento comercial del reino y sus magnates eran dueños de la mayor parte de las propiedades territoriales de algún valor. Con las grandes familias los magistrados y altos funcionarios de la colonia reunía a Santiago en su seno casi todo lo que podía significar influencia social tradiciones de cultura y experiencia administrativa. Concepción y La Serena eran poco más que aldeas la primera de estas poblaciones había de ejercer sin embargo una cierta influencia en los acontecimientos políticos de los primeros años de la república sobre todo como metrópoli militar de Chile. La aristocracia burguesa de Santiago no fue ni ha sido nunca guerrera. La reducida y nada opulenta sociedad pencona vivía por el contrario en estrecho contacto con los jefes del ejército que guardaba las fronteras de Arauco. O'Higgins Freire Prieto Bulnes Cruz los caudillos armados de la independencia y de la organización de la república fueron pencones por su nacimiento por su origen y vinculaciones sociales. La lucha entre el civilismo y la espada entre la aristocracia y la dictadura tomó más de una vez la forma de un duelo entre Santiago y Concepción. El papel de La Serena fue mucho más modesto aquella sociedad bastante reducida y muy pobre antes de los grandes vías mineros del siglo XIX había resistido por esto mismo a la revolución burguesa que transformara a Santiago durante la centuria anterior. Las viejas familias conquistadoras y encomenderas continuaron dominando allí casi hasta los tiempos de la república. Vivió por tanto La Serena un poco rezagada y fuera del movimiento general. Realista en la época de la independencia su liberalismo de más tarde tuvo caracteres bien marcados de espíritu regionalista de soberanía lugareña. Con más población y recursos su influencia y su actitud frente al movimiento de organización nacional habrían sido más perturbadoras de lo que fueron. En realidad como elementos políticos capaces de cierta acción sólo existía en Chile la sociedad aristocrática de Santiago y el ejército cuyos jefes más experimentados y aguerridos estaban vinculados a Concepción. El resto del país era materia inerte ganado humano habían de transcurrir 100 años antes de que la plebe adquiriera alguna noción de los derechos políticos que le reconocían el régimen ilegal. La clase media existía apenas. Hoy después de un siglo de instrucción pública y desarrollo urbano de funcionarismo y nivelación cultural no es fácil concebir hasta qué punto era débil la mesocracia chilena en los primeros años del régimen republicano. Ella no alcanzaba a constituir una clase. Casi la totalidad de la población era rural y en el territorio agrícola dividido en vastos dominios feudales no había sitio para una casta intermedia entre los señores y el inclinaje vasallo. En Santiago los comerciantes y profesionales de rango es decir lo que ha sido en Europa la gran fuerza espiritual de la burguesía eran aristócratas también las más veces por nacimiento y en todo caso por sus relaciones y sus hábitos formaban con los magnates territoriales una misma familia. Los mercaderes industriales y letrados de menor cuantía los funcionarios y militares subalternos y también en parte el bajo clero principalmente los frailes hacían en conjunto una apariencia y la semedia muy reducida y sin influencias con lo cual hubo a veces de contar la política pero siempre en pequeña escala y nunca con éxito. La importancia que nuestros antiguos historiadores concedieron al pipiolaje fue una de las muchas fantasías de la época romántica de nuestra literatura y en parte también la adaptación infeliz de nuestra sociedad de problemas leídos en autores europeos pero inaplicables en Chile. En lugar de burguesía real y fuertemente constituida tuvimos aquí un tipo de excepción una especie de accidente social que no sabía ni siquiera ubicarse a sí mismo. En Europa el burgués pudo parecer respetable u odioso y en todo caso fue un poder independiente y dueño de sí mismo capaz de triunfar sobre los aristócratas y los plebeyos y aún de absorber a los unos y de esclavizar a los otros con su concepto propio de la vida del estado de la sociedad con sus virtudes y debilidades peculiares. Hay en el viejo mundo ciencias instituciones y hasta filosofías burguesas. La dominación del dinero el industrialismo el régimen parlamentario las monarquías constitucionales la economía liberal y hasta los derechos del hombre son otros tantos trofeos de la victoria burguesa no solo en política y en la organización social sino hasta en el espíritu de los pensadores pero en Chile la revolución burguesa se había realizado pacíficamente bajo la colonia nuestra alta clase social era ya a la vez aristocracia y burguesía cuando vino la hora de la independencia la gran contienda entre las viejas castas feudales y el mundo nuevo del capitalismo y de la industria que agitó a Europa durante la primera mitad del siglo XIX no pudo reproducirse en Chile el problema estaba aquí resuelto no tuvimos pues en Chile una clase media con orientaciones propias en el sentido europeo y clásico de la expresión sino el conjunto de los menos afortunados dentro de las mismas actividades de la clase dirigente este grupo social sin arraigo ni influencias no solo tenían contra sus insignificancias numéricas la mediocridad de sus aptitudes y la situación ambigua propia de una colectividad que nadie estaba a gusto y de la cual pocos querían confesarse miembros sino que carecía además de independencia y libertad de acción o se enrolaban en la clientela de los gobiernos o de los magnates o parecía el hambre o perecía de hambre su actuación política hubo pues de ser por la fuerza subalterna pero no completamente nula en inglés la misma palabra sirve para designar el deseo y la envidia y Locke nos dice que el excesivo deseo de poseer lo que no se tiene es el origen de la envidia madre a su vez del odio dada la situación especial de la clase media chilena no es sino muy natural que no mirase con gran benevolencia a una aristocracia a la que no podía subir de escándalo ardientemente y de la cual se juzgaba desdeña los gobiernos y los magnates no contaron pues incondicionalmente con su clientela mesocrática el elemento genuinamente pipiolo prefería inclinarse un poco a la izquierda siempre que las ventajas inmediatas o las perspectivas del triunfo no se manifestaran con demasiada claridad en favor del bando opuesto en los momentos de verdadera crisis la autoridad o la fronda contaron alternativamente con el apoyo de esa burguesía sui generis no solo en razón directa de sus esperanzas de éxito sino también a veces en razón inversa del espíritu reaccionario o aristocrático de que las facciones en lucha aparecían dominadas en esta forma indirecta influyó nuestra mesocracia en la política como elemento más bien favorable a la evolución democrática pero sometida siempre al vasallaje oficial u oligárquico hubieron de pasar muchos años antes de que habiendo crecido en número en cultura en libertad y en fuerza pudiera actuar como elemento independiente en la política del país el advenimiento de esa hora marca una evolución trascendental de nuestra historia que solo las generaciones actuales han presenciado entre las causas que retardaron esta evolución debe recordarse una bastante honrosa para nuestra vieja oligarquía política por muchos años los hombres de verdadero mérito cualesquiera fuera su origen o fortuna no solo encontraron abierto en Chile el camino de los honores oficiales sino también las puertas de la sociedad más exclusiva en Santiago como en Londres el talento la capacidad el salver conquistaba las alturas sociales con más facilidad todavía que la fortuna lo que no es poco decir apellidos que hoy parecen casi como un símbolo de peluconismo intransigente y aristocracia feudal pertenecieron en su tiempo a hombres modestísimos a desconocidos y pobres provincianos a humildes menestrales que debieron solo a la superioridad intelectual y a la moral su exaltación a los más altos puestos del estado y el rango social que ocuparon por temor de herir la vanidad humana nos cito nombres propios porque los descendientes de esos preclaros hijos de sus obras hoy después de dos o tres generaciones de configuración histórica presumirán acaso venir de las estrellas o de los reyes godos los pensadores de ahora nos hablan de neo aristocracia del futuro que estarán perpetuamente abiertas a todas las superioridades nunca ha podido ser de otra suerte las aristocracias que cierran su libro de oro pierden hasta el derecho de llamarse tales dejan de ser una selección para convertirse en una casta y firman su sentencia de muerte de los reyes